Hola, soy un avatar de meta en Quest y tengo piernas. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Pero solo en el espejo. Si me miro de cintura para abajo, sigo siendo solo un torso andante. Pero bueno, algo es algo. Primer paso o paso intermedio. Estoy en la versión 57 en el canal de pruebas, algo que no llegará al público general hasta septiembre. Y voy a explorar a ver qué más pueda haber en esta versión 57. Vamos a configuración. Por ejemplo, en experimental. Nuevo diseño de Wi-Fi, deslizar para escribir. Esto ya estaba desde la hora, desde la 56. Aquí no encuentro nada más. Centro de cuentas, seguridad, privacidad, a ver... Accesibilidad, nada. Seguimiento de manos. Seguimiento de manos y cuerpo. Esto yo creo que es nuevo. Te permite alternar entre el uso de las manos y los controladores. Vale, esto es para el hand tracking. Pero seguimiento de manos y cuerpo. Ajá. Vale. Bueno, esto creo que es nuevo también. Dispositivos. Nos han añadido más teclados compatibles. Bueno, iremos descubriendo poco a poco qué es lo que tiene esta versión 57. Porque de aquí a que salga, pues, aún quedan muchas semanas. ¡Un saludo, chicos rovianos! ¡Me voy a poner a bailar! ¡Ay, pero no! A ver, bailo, bailo. Bailo, bailo. No, no. O sea, me deslizo. Mira, ¿puedo hacer el moonwalking de Michael Jackson? No. No. Bueno, tengo piernas, tengo piernas. Pero no puedo caminar. Venga, un saludo. ¡Adiós!